En el nombre de Jesucristo, estamos en tu presencia y tengo una bella gracias por haber venido a Jesús de Nazaret pero no en tu pecado, Señor, no en la palabra de Jesús Señor, la verdad es que no tenemos palabra que no te pregunto de empezar nuestro agradecimiento por lo que tu Hijo amado hizo en el cuello del trabajo Jesucristo, gracias por haber venido a Jesús, gracias por ser tu Señor y tu Redentor, estamos perdidos pero por tu gracia nos has levantado, Señor nos has puesto, Señor, a conocer la verdad la verdad que nos hace libre gracias a Dios, Nazaret Señor, vamos a continuar, yo creo que tú has empezado aquí ayúdanos a entender, a discernir el Señor damos palabras de sabiduría y discernimiento porque queremos aprender más para dar victoria a Dios en el nombre de Jesucristo nos cobrimos con tu sangre, todo lo que estamos a hacer con la armadura de Dios, todo lo que estamos a traer con los familiares, bienes, materiales, todo de clase, Señor en el nombre de Jesucristo también, Señor, en tu nombre enviamos los aires de este recinto aquí y de cualquier ente espiritual demoniáculo como fuera en tu nombre, Jesucristo lo declaro en el nombre de Jesucristo porque el mismo poder y la autoridad sobre este lugar lo he hecho fuera en el nombre de Jesucristo y el descomando en el nombre de Jesucristo que suelte el entendimiento de cada persona que estamos aquí se va de aquí Dios no tiene que irse de aquí no tiene que estar acá estamos aquí en el reino de Dios usted no pertenece en el reino de Dios usted pertenece en el reino de las tinieblas así que se van de aquí en el nombre de Jesucristo le prohíbo enviar de inmunos acá le prohíbo interprimente le prohíbo que interprimente en esta chapa que estamos acá Señor gracias a Jesús gracias Señor Espíritu Santo de Dios tu compañía siempre que es imprescindible gracias por tu compañía y sigo yo ando más para que para que no sea la verdad para que esta nos haga libre gracias Padre en el nombre de Jesús Amén el tema muy importante es lo que la como entran porque entran los demonios las puertas de entrada a los entes espirituales a los demonios a la persona como entran como la las puertas principales vamos a estar todos corriendo se ven enredados poco las cosas pero estamos bien y incluido a la noche vamos a hacer otra charla que es buena sobre pensaba hacer los tíos también en la mañana que no la va a alcanzar que es como romper las boquerías también tema muy importante Amén pero no creo que la mañana nos da el tiempo entonces tú me damos lo que podemos hacer en la noche como le damos pero es que es importante las puertas las puertas las puertas comunes de entrada de minacas porque entran incluso las enfermedades va relacionado mucho las enfermedades con los demonios muy relacionado entonces hay demonios hay destrucción ellos vienen a robar van a destruir ok pero como le digo a la persona el problema no son los demonios ni la enfermedad eso es un resultado si vemos la palabra de Dios desde Génesis eso es un momento por el acto incluso el libro de Jesús nos da mucha luz de como entran las maldiciones como entran todo lo que los las enfermedades y vemos que que la principal puerta es la desobediencia al Señor a la palabra de Dios ese es todo el problema la desobediencia si vemos cuando empezó Adán y Eva estaban tranquilos sabrosos estaban tranquilos estaban tranquilos pero cuando entró la desobediencia el problema la desobediencia el problema no estaba en el árbol si o no era en la obediencia al Señor entonces ahí es donde arrancató el problema la desobediencia el no el no obedecer la palabra de Dios y mucha gente desobedece la palabra de Dios porque la desconoce y otro porque les plaza desobedecerla este libro que está aquí es suficiente hay mucha información aquí valiosa la palabra de Dios es suficiente no anicia a buscar más cosas aparte y si buscamos cosas aparte nos vamos a enredar la palabra de Dios está todo ya creo que lo digo porque hay gente que estudia más otros libros que la palabra de Dios no que otros libros no sean no sean buenos pero la base es la palabra de Dios yo puedo sacar cualquier libro yo de liberación y todas las cosas pero no le den prioridad al libro que saqué yo de liberación sino darle prioridad a la Biblia para que usted pueda tener discernimiento y saber que lo que digo yo en ese libro corresponde a lo que dice la palabra de Dios muchas personas están aprendiendo cosas con base a lo que lo digo no con base a la palabra de Dios es la clave la clave si sale algo a otra cosa diferente bueno Dios puede revelar para Dios no es imposible pero estoy seguro que Dios hizo una obra completa o sea Dios hizo todo nos explicó de esta apocalipsis hasta el fin del mundo todo y la base es esta la base es esta y entre toda la base que está ahí la base es los evangelios los cuatro evangelios incluido incluido Pablo todas las pistolas todos los libros todos la base es los cuatro evangelios si Jesucristo no hubiera llegado Pablo los libros no hubieran salido de hondo no pueden ser nada la base los cuatro libros o sea vamos buscando todo y la base de toda la Biblia toda la Biblia se llama Jesucristo entonces son cosas que debemos tener mucho mucho cuidado para no perder el rumbo como dice la palabra de Dios y perseguir al fin entonces la base es la palabra de Dios y punto no hay otra palabra yo lo que le digo a ustedes aquí es está en la palabra de Dios y vamos estamos bien los demonios conocen la palabra de Dios ellos saben muy bien la palabra de Dios y si usted le habla a ellos de acuerdo a la palabra de Dios ellos obedecen tranquilamente como dice el pastor hace un minuto atrás el ser los demonios obedecen más que los demonios los espíritus demoníacos obedecen mucho más incluso obedecen que los espíritus humanos que el ser humano así es así es los demonios obedecen la palabra de Dios porque ellos conocen la palabra de Dios entonces lo que ellos obedecen es la palabra de Dios no tantas cosas ellos obedecen la palabra de Dios ellos saben quien sabe quien no sabe porque la conocen entonces nosotros debemos conocer la palabra de Dios para no cometer no errores la clave de la palabra de Dios entonces sabemos que todo el problema arrancó fue de la desobediencia la desobediencia desobediencia incluso le repito en eso aparece marcado si obedecen mi palabra dice ahí vendrán todas estas bendiciones habla cantidad de bendiciones no vale mucho el versículo bíblico porque supongo que ustedes son personas que han leído que son cristianos y le han leído la palabra de Dios y pueden corroborar con su conocimiento con esto si o es mi palabra pasarán todas estas bendiciones todas estas bendiciones salud la madre de no pasar hambre todo todo lo que es bueno todo todo en ese estado no hay ninguna enfermedad no hay ninguna maldición no hay nada cuando el Señor dice su palabra entonces si obedecemos la palabra de Dios toda esa bendición es bien entonces dice el Señor su palabra si no lo abordece vendrán sobre ti todas estas maldiciones entonces ahí habla ahí habla de enfermedades de ruina de esterilidad de todo de todo habla ahí especifica incluso la versión internacional especifica enfermedades conocidas como cáncer todo eso todo entonces sabemos que la exudencia del Señor está ese problema cualquier enfermedad lo dice la palabra de Dios ok ahora bien hay enfermedades sabemos que pero se cayó usted pues pero aún así se dice su palabra que que todas estas maldiciones vendrán a la persona que no le dice la palabra de Dios en el mismo capítulo en el mismo libro también dice que que esas maldiciones le alcanzarán digamos esa maldición esa enfermedad y todo eso le alcanzarán hasta la tercera y cuarta generación pasarán todo eso o sea que si la persona era mi tatrauelo pecó y tuvo diabetes lo más seguro que esa maldición va a pasar y llega también a mí y pasa hasta la tercera y cuarta generación lo dice la palabra de Dios no lo digo yo lo dice la palabra de Dios entonces va a llegar entonces las consecuencias van a pasar a nuestra generación hay un pecado que no es hasta la cuarta generación que es hasta la décima generación dice la palabra de Dios que es los pecados de los hijos hijos bastardos hijos bastardos hijos huérren matrimonio dice la palabra de Dios hasta la décima generación o sea que la maldición va a llegar hasta la atrás en el mismo mismo libro de esto y todos los libros lo hablan nosotros los deuteronomio hablan todas esas partes de cuál es la solución a eso el Señor dice su palabra que si se arrepienten de todo de todo eso cuando sea el pecado del Señor y se arrepienten lo perdonará y le volverá a devolver otra vez todo sencillo Él nos da nos dice la palabra cuál es la causa y también cuál es la solución nos dice la causa consecuencia y solución el Señor causa pecado consecuencia desastre solución arrepentimiento y se acaba el problema este eso se aplica de ahí hasta toda parte todo sencillo no hay que buscarle más nada no hay que buscar más nada entonces cuando cuando tenemos algo de esa clase de enfermedad tenemos que buscar cuál fue la causa porque la enfermedad es lo que tenga usted ya es un fruto ya es una consecuencia cuál es la causa ya sabemos cuál es la causa si la persona tiene tal problema de enfermedad o ataque demoníaco pesadilla lo que sea tiene que buscar la causa ya sabemos la causa si buscamos la causa si sabemos la causa podemos solucionarlo entonces siempre porque ya es un resultado la persona que tenga sufre con dolor de cabeza ya es la ya es la manifestación de algo ya es el fruto ya es lo que se está manifestando ya es lo que se está manifestando porque algo lo produjo algo lo está produciendo la manifestación ya es el cáncer ya es la manifestación de algo que está mal en la persona o estuvo mal en la persona ya florece porque todo sale a luz va a salir a luz así ocurre en todo en todo eso se aplica en todo eso va a vivir en todo así entonces si analizamos aparte después vamos a analizar de que yo lo más seguro que ya nací con maldiciones en mí porque mis padres con un abuelo por allá pecaron y como todos pecamos no conocieron a Jesucristo no se arrepintieron me echaron pues ni el demonio y ese pecado pasó a mí lo que ejecutan esas maldiciones casi siempre son los demonios es más siempre son los demonios Dios también puede enfermar Claudio Dios también enferma te acuerdas a Moisés a Moisés mete la mano la sacoño de Lepa métela a Sanó ok Lepa Dios poderoso entonces Dios también puede como objetivo algo de enseñanza cuando Miriam Peco hizo con el hermano suplegarse contra la autoridad que era Moisés ¿se acuerdan que pasó a Miriam? Lepa Dios Lepa entonces Dios también hace cosas para enseñar a nosotros ok pero no es el no es el lo 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 típico el problema es el pecado y entran los espíritus malignos a ejecutar ese pecado a ejecutar eso los torturadores ¿se acuerdan que cuando los deudores los dos deudores que uno le perdonó el Señor le pidió clemencia al Señor al Jefe le debían millones lo perdonó luego ese hombre al suciergo le debía unos cuantos pesos y no lo perdonó y lo metió hasta la cárcel el Señor después luego lo mandó a llamar y lo castigó y dice la palabra de Dios que le mandó torturadores estamos pastor torturadores demonios hasta que pague toda la deuda entonces ellos ejecutan todo eso pero ellos no fueron culpables culpables fue el pecado la persona los demonios vienen a robar matar y destruir esa es su naturaleza pero el problema no son ellos el problema no son ellos el problema es la causa la desobediencia implica si la persona sigue en pecado no quiere soltar el pecado el demonio está ahí y usted le puede echar fuera gritar lo que sea el demonio no se va a ir porque el pecado él está cumpliendo la labor no se va a ir puede usted gritar lo que sea no se va a ir ellos usan las estrategias se pueden hacer como casi en un peino solo pueden hacer estar cansado salte un momentico aquí tú a él que le gusta que la gente haga espectáculo te quedas quieto ya te voy libre mentira estrategia porque ellos tienen derecho legal de estar ahí por el pecado el pecado el pecado nosotros no podemos andar sacar a nuestra fuerza abusar de nuestra autoridad sacar algo que tiene que el señor lo apoya porque el personal no quiere dejar el pecado no se quiere integrar a Jesucristo no se puede hacer nada puede ser amigo familiar de uno tengo familiares no se puede hacer nada no quieren entregarse a Jesucristo no se puede ni tan enfermo ni tan ataque bueno yo les hablo nada que ver incluso ya les hablo porque yo sé que estoy haciendo algo indebido porque está ella en el reino de las tinieblas les explico y no se puede hacer nada entonces esto el evangelio la liberación es sencilla no es complicada es sencilla ok es sencilla no es complicada no hay que hacer tanto espectáculo esas cosas Dios usa los hijos de acuerdo a su voluntad Él usa todo Él es el Dios Él puede usar de cualquier forma Jesús lo hizo Jesús cuando liberó a Tazano Jesús Él usa una buena forma al ciego barro lo puso aquí y vio cómo es de Dios pero normal yo aplico la palabra de Dios y me da cuenta que según la palabra de Dios y yo lo aplico y funciona el problema es el pecado sencillo un demonio nos está echando y no se quiere ir algo lo ata algo lo ata ahí no se puede ir aunque dicen me quiero ir pero no puedo así lo dicen no puedo irme ¿por qué no te puedo ir? no porque esta mujer la tienen enterrada en tal barrio como antes vivían le hicieron una brujería y le hicieron un muñeco y está enterrado allá y yo no puedo irme fuera en nombre de Jesús no me puedo ir ok no se puede ir el demonio que le hice no se puede ir pero entonces todo tiene solución todo tiene solución yo fui a ese lugar no físicamente con la palabra la palabra sobre la palabra fui tomé fui al patio de esa casa cogí un muñeco le quité las agujas que le han colocado lo deparaste los conjuros que hicieron ahí y ya bueno ya te vas si ya me voy se fue tranquilamente ok no viajé yo no no la palabra mandó la palabra de Dios en el nombre de Jesús tomate a ese muñeco lo tomo lo agarro le quedo todas las agujas alfileres cancelo los conjuros que hicieron ahí chao demonio se acabó tienes que irte me voy chao sencillo las palabras son las palabras es viva realmente es viva es viva hay gente que me ha dicho Roger estoy siento encadena mis piernas eso por internet encadena mis piernas digamos que tranquilo pero no me diga el nombre de Jesús quito las cadenas enseguida mira Roger vi dos ángeles que llegaron aquí me quitaron las cadenas sencillo la palabra por eso la palabra es poder y hay que usar las palabras las alas de bendición ayer cuando decimos aquí lancé muchas palabras de bendición esas palabras toman vida y se va a llegar cuando se canceló todas las cosas contra la iglesia realmente se cancelaron y los demonios que estaban aquí y el que estaban ahí les dije ok ya lo cancelé ahora si váyanse y se van y se fueron se fueron ¿por qué? porque ellos fueron enviados ellos vienen y para que se vayan que hay que hacer anular anular la causa anular la orden que le dieron ok ustedes dieron una orden venía acá ok yo en el nombre de Jesús la cancelo la palabra la palabra nosotros mirad son gracias al Señor Jesucristo gracias al Señor esto no se puede hacer sin Él porque Él lo hizo en la cruz del Calvario cuando Él resucitó le dijo los discípulos toda potestad autoridad se mandó a mí los cielos y la tierra Jesús lo dijo toda 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 es el que manda Jesús es el que manda Satanás demonio todo es el que manda y dijo y vayan ustedes le doy a ustedes autoridad a nosotros ¿sobre quién? sobre todos ellos pisar serpientes escorpiones ¿quiénes son? ¿quiénes son escorpiones? gente espiritual demoníacos Satanás todo nosotros está Dios Padre está Jesús estamos nosotros la iglesia aquí está el poder espiritual cuando nosotros lanzamos palabras cuando cancelo cuando yo cancelo esa orden que le dieron la cancelo desde mi autoridad espiritual si aquí este brujo mandó la orden de atacar la iglesia por decir algo la orden ok está Dios el Padre aquí está Jesús el Dios aquí estamos la iglesia aquí estamos los brujos lo que sea cuando ese brujo lo que sea da la orden de enviar el demonio a esta placa de destrucción ellos tanto bajan otra autoridad ¿qué hago yo de mi autoridad de mi nivel? cancelo eso sencillo ok te cancelo eso tú ahora tú vete para allá de mi autoridad igual en el nivel empresarial del pastor apóstol todo igual él tiene toda la máxima autoridad sobre lo que yo lo puso ahí si alguien subaltea da una orden a otro acá él tiene autoridad para anular siquiera anular está apóstol apóstol claro le dicen no eso no no esto cancela eso doy la nueva orden acá ey tú ibas para allá a cumplir lo que te mataron acá ya no se lo cancelé tú devuélvete vete este es la autoridad idéntico nosotros idéntico me dice el demonio de de la hermana ayer todo lo que me dice la hermana el demonio estaba el demonio y me dijo cállate y me dijo cállate yo pongo a cállame él es que se ve cállate la ordenado yo tú no puedes error ellos saben que si puedo porque ellos saben quien está en uno ellos saben quien somos otra autoridad porque ellos saben y fue libre el demonio que le ha mandado esta mujer para destruirla para destruirla no satanistas aquí muchos satanistas muchas cosas entonces en el nivel en que nosotros nos coloquemos y Dios nos colocó en ese nivel que estamos nosotros ese nivel que estamos nosotros siempre y cuando estamos sometidos a Jesucristo pero si es importante estar sometidos a Jesucristo Jesús lo envió a sus discípulos y cuáles son sus discípulos dice el Señor discípulos no todo que siga dice que sigue Jesús cristiano es su discípulo no va de acuerdo me dicen señor 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 y no hace lo que yo te mando entonces hay que hacer lo que diga el Señor para que se vive la autoridad este nosotros y lo que está abajo pues lo que voy a hacer porque si yo no obedezco a la autoridad como yo quiero como yo pretendo acaso un descarado decirle a ese demonio que obedezca mi autoridad es absurdo es absurdo tengo que estar sometido a la autoridad conocer la autoridad y someter la autoridad para que esta persona esto que se me obedezca ellos saben la palabra ellos saben quien es quien es sencillo y se aplica en todo en todo nosotros como padres de familia también la autoridad si estamos casados el esposo y la autoridad en esa casa para que lo obedezcan tiene que estar sujeto a la autoridad de Dios que esté una persona correcta de acuerdo a lo que el Señor es una persona íntegra a su esposa todo bien de acuerdo que diga la palabra de Dios para que sus hijos lo obedezcan a la autoridad pero si ese padre de familia ese hombre no no hace no hace de acuerdo a la palabra de Dios sino trae pega a los hijos todas las cosas como le va a seguir y de hecho le siguen que los hijos lo obedezcan pero si hay un monopoco obedece son mal ejemplos entonces aplica en todo en todo se aplica esta es la palabra de Dios sencillo en todo se aplica debemos ser un buen ejemplo uno verdadero cristiano aplicado en todo en el trabajo en la casa en la iglesia en todas partes ser un buen cristiano buen cristiano implica obedecer lo que diga el Señor en su palabra y para obedecer su palabra hay que estudiarla hay que leerla pero si no la estudiamos no lo haremos como vamos a conocer lo que dice Dios como vamos a conocer la autoridad vamos a hacer una de esas cosas o la combinamos va el error por eso le digo a ustedes siempre es así y la máximo la máximo lo máximo lo primordial fundamental es la palabra de Dios y la tenemos escrita que bendición escrita 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 no obedecemos tenemos todo como les decía a ustedes ayer es cierto cuando yo leí el proverbio que decía que la sabiduría es más la sabiduría es más valiosa que la riqueza que el oro y la plata hay que buscar la sabiduría no buscar el dinero los torres no la sabiduría y dice la palabra de Dios que la sabiduría está en la puerta a la ventana diciendo aquí estoy aquí estoy búsqueme aquí estoy así es la palabra aquí estoy disponible aquí estoy para todo el mundo Salomón Señor dame sabiduría la palabra la palabra la palabra de Dios entonces así tenemos la victoria en todas las áreas de nuestra vida y descansamos de acuerdo a la palabra de Dios porque es viva y eficaz más constante que espada de doble filo usted ha conocido la luna con una espada casi siempre una espada tiene un solo filo bueno hay una espada parece una espada que también tiene dos filos o sea que son bien cortantes pero la palabra de Dios es más cortante que eso se puede imaginar que la palabra de Dios con la palabra de Dios te puede hacer maravillas maravillas Dios hizo maravillas con la palabra de la palabra el hizo el mundo a nosotros todo lo hizo con la palabra palabra así que mucho cuidado otra palabra lo que lanzamos si usted lanza la palabra mal ese mal ocurre si usted lanza la palabra de maldición eres un tonto no sirve para nada nunca vas a ser libre se cumple por eso el Señor hizo palabra bendecir bendecir en todo lo que sea bueno de pensar en esto en todo lo que y hace esto todo lo que sea digno que tenga largo que tenga tal en esto pensar en todo lo bueno en todo lo que tenga virtud en esto pensar pero que hacemos nosotros a veces a ver otra cosa diferente en eso pensar lo que tú viendo tú en un programa de televisión si eso tiene alguna virtud algo que va a edificar el reino de Dios está bien si usted dice haga lo peor pero si no edifica nada usted está mal en eso pensar y en esto hacer ¿cuál es la ventaja? ¿cuál es la solución? meterse más con las cosas del Señor más cosas del Señor más cosas del Señor y como le decía es cierto lo grande la gente grande tiene al lado gente sabia gente que tenga sabiduría gente que le dan solución a Salomón fueron gente de otra parte de la reina de Sábado que fue a conocer la sabiduría del Señor a conocer la sabiduría pues guau así hermano eso fue introducción aunque esto es parte de la deliberación esto es parte de la deliberación esto es muy extenso entonces ya sabemos que el problema de la cosa y la solución es sencillo hay unas cuatro formas generales que vienen los demonios yo digo demonios entonces enfermedades ¿o qué? porque a mí demonios es sinónimo de enfermedad porque ellos no están jugando ellos no vienen a pasear ellos están cuando están afuera están torturados están dentro están ahí el torturado es usted con enfermedades con lo que sea ellos están trabajando están trabajando ellos no están de paseo ahí sabroso ahí está no, no, no porque si no da fruto todo algo que no da fruto es cortado entonces ellos dan fruto ¿se aplica? ellos dan fruto ellos trabajan ellos siguen esa es la palabra de Dios hay que dar fruto ellos dan fruto entonces por lo general digo general no quiere decir que esto es cuatro maneras por lo que entraron demonios una maldiciones generacionales maldiciones generacionales estas son aquellas maldiciones que nuestros padres nuestros pecados nuestros padres abuelos abuelos bisabuelos y tatarabuelos trajeron a nuestra vida de todos es más yo a veces voy más atrás más allá 10 porque si actualidad en la actualidad hay muchos hijos en la calle o sea o sea todos son hijos tú sabes pero la palabra de Dios dice que hay maldiciones entonces ellos allá eran más entonces una puerta grande otra aparte de esas pecados propios los pecados propios estos mismos pensaban a esos pecados son pecados como el Dios otro que entran los espíritus demoníacos por traumas traumas accidentes físicos y emocionales un divorcio violaciones incluso accidente accidente de carro todo lo que trauma entran demonios otra puerta la cuarta puerta maldiciones envía por terceros por terceros por aquí pasa más o menos siempre envía por terceros ok bruberías bruberías todo eso ok eso nos patrofó que la que entran entonces nosotros tenemos ahora bien a medida que yo voy hablando hablando aquí por favor vayan ustedes pensando en su propia vida como está usted y como yo diría aquí de los pecados maldiciones generacionales ustedes vayan pensando enseguida la gente por allá claro que bueno vayan pensando porque yo al final voy a hacer algo si hay tiempo para todo eso para que sea más fácil porque ellos te van a conocer ah ven acá yo sufro de un ejemplo yo sufro de una enfermedad una enfermedad que hay yo sufro de diabetes por ejemplo ah vamos a ir diabetes sufre de diabetes usted mamá papá sufro de diabetes ah mamá sufro de diabetes ah ok y la abuela ay yo no sé pero bueno porque si la abuela ah entonces ya usted en sí la descubrió ok ven pensando que la descubrió igual que los pecados pensando ustedes los pecados porque ahora vamos a vamos a hacer ahora estas son las cuatro principales más o menos ahora voy a a hacer la lista una lista digamos una por una ok una lista pero de toda esa lista toda esa lista también se aplica a a nosotros en la actualidad y también a los antepasados porque hay más cosas que nosotros cometemos aquí hoy fue más diferente pero cometemos también cometieron nuestros antepasados por ejemplo si usted fornicó bueno más seguro que los paredes entonces fornicaron porque siempre son iguales que usted mintió miente pues también mintieron entonces caen siempre ellos y cada vez se centraban pecados y trandemónico entonces maldiciones generacionales esa es la principal tengo un video que ustedes vean el de pecado el de maldiciones generacionales para que lo coloque ahí vean la parte ¿te acuerdas hermano? ok puede colocarlo por favor gracias gracias Gracias.